¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un vídeo más, continuando con las actualizaciones de los vídeos que he publicado, de las herramientas que les he dado a conocer en mis publicaciones en YouTube. Estoy actualizando algunos de los vídeos que han tenido muchos comentarios a una, llamémoslo nueva versión 2023, actualizando procesos, actualizando ciertas acciones que permiten mejorar lo que ya he publicado anteriormente. Optimizando así tiempo, optimizando recursos, ¿no? Para que funcione de una mejor forma. Hoy no es la excepción porque tengo un vídeo preparado para la optimización de filtros de una forma automática, utilizando botones y utilizando una ventana de ingreso de datos. Ya les voy a explicar de qué se trata, así que no se vayan amigos. Bienvenidos, soy Francisco Terán y empezamos. Bien, aquí tengo yo ya mi hoja de datos. Esta hoja tiene alrededor de 30.000 registros. En un vídeo pasado, bueno, en un par de vídeos pasados hicimos un filtro en donde escribíamos el dato mientras escribíamos se ejecutaba el filtro. Ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a aplicar un filtro pero por medio de un denominado input box, o sea, una ventana de ingreso de datos. Entonces nosotros vamos a dar clic en un botón, por ejemplo, si yo quiero filtrar por producto, doy clic en producto y tengo que ingresar el nombre de un producto y me filtrará todo eso. Si quiero por categoría, igual. Y así podría hacerlo por cualquiera de estas columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear el programador. Primera cosa, ojo, tiene que estar guardado el archivo como archivo de Excel habilitado para macros, con el tipo de archivo habilitado para macros. No, libro de Excel habilitado para macros. Primera cosa, eso no se olviden siempre que vamos a utilizar macros. Segunda cosa, en programador nos vamos a Visual Basic y aquí vamos a crear un nuevo módulo. Primero vamos a crear un módulo de, voy a darle clic derecho en la parte blanca y voy a decir insertar módulo, ¿ok? Primero vamos a crear el módulo para filtrar, para filtrar por, a ver, vamos por, por producto, ¿ok? Por producto, entonces, sub y voy a decir filtrar por producto, ¿ok? Abro y cierro paréntesis y me da, se cierra automáticamente. Voy a crear un par de variables, ¿no? La hoja activa, ¿ok? Que será de tipo worksheet, o sea, de tipo hoja mismo, ¿no? Hoja de trabajo. A ver, worksheet. Sheet, y también vamos a crear el valor filtrado, ¿por qué? Vamos a utilizar una variable para filtrar ahí el valor que será de tipo string. Este valor estará ingresado en un input box. Entonces, fíjense, voy a decir que la hoja activa sea igual a this workbook, this workbook.sheets, ¿y qué hoja? La hoja que en este caso se llama ventas. Aquí vamos a poner el nombre de la hoja en donde se encuentra la tabla, ¿ya? Voy a poner ventas, ahí está, ¿ok? Con esto estamos diciendo que la hoja activa sea igual a qué? A nuestra hoja ventas, ¿ya? Entonces, el valor, el valor filtrado, valor filtrado, ¿ya? Va a ser igual a, y aquí vamos a crear el mensaje de entrada, ¿no? A input box, y vamos a decir, entre comillas, como es por categoría, vamos a decir, ingrese la categoría o el producto. Producto, ingrese el producto, dos puntos, ok, cierro, ese será el valor del input, ¿sí? El valor, la ventanita que vamos a hacer que nos muestre para nosotros poder ingresar el valor a filtrar. Ahora, la hoja activa, ¿sí? Punto, hoja activa, punto, list, fíjense lo que voy a poner aquí, list, objects, objects, y abro, paréntesis, y abro, comillas. Aquí tengo que poner el nombre de mi tabla, en este caso, mi tabla, esta de aquí se llama ventas restaurante, ya, cierro, digo, punto, range, punto, autofilter, este autofilter es el que nos permite, déjenme hacer más grande, el que nos permite filtrar o hacer filtros, ¿no? autofilter, y decimos, field, dos puntos igual, ¿qué es este field? Esto hace referencia a la columna, al número de columna por la cual vamos a filtrar. En este caso, como es por producto, está en la 1, 2, 3, 4, en la columna 5, entonces aquí debemos decir que sea, y dos puntos igual a 5, digo coma, y voy a poner un guión para continuar abajo, voy a decir, ojo, aquí también saben confundirse, no es criteria 1, no es criterial, ¿sí? Este argumento de aquí es criteria 1, dos puntos igual, voy a decir que sea igual, cuando sea igual a lo que estoy buscando, y esto lo voy a concatenar con el valor filtrado, ¿sí? valor filtrado, ¿ok? Entonces, simplemente lo que esto está haciendo es que, en estas dos variables que yo he creado, aquí se asigna la hoja ventas, acá se asigna el valor ingresado para filtrar, y aquí se hace el filtro, ¿ya? Si todo está bien y no he cometido ningún error, antes de nada, esto de aquí, como pueden ver, esta tabla está convertido en formato de tabla, y se llama ventas restaurante, si no saben cómo, insertar, decimos tabla, se seleccionará toda la tabla, y decimos aceptar, y simplemente aquí donde dice nombre de la tabla ponemos ventas restaurante, porque así se llama la tabla. Voy a insertar, decía, una forma, ¿no? La que me gusta, esta de aquí que dice rectángulo con esquinas redondeadas, ese le voy a dibujar más o menos por aquí, ya, ahí, justo sobre producto, doble clic, y voy a escribir aquí, filtrar, y le voy a poner centrado, y también le voy a dar en formato, efecto 3D, este de aquí, ¿ok? Ya, clic derecho, y voy a asignarle la macro que acabo de crear, que se llama filtrar por producto, y digo aceptar, ya está asignado la macro a este botón, de tal forma que si yo pulso, vamos a ver, algún errorcillo por ahí, dice, ah, es que ventas, ahí está el error, ventas, mi hoja de acá abajo se llama ventas, no estaba puesto venta nada más, ¿ok? Ya, son cosas que esto sucede, nos sucede muy a menudo que nos comemos una letra, que nos falta una coma, un punto y coma, eso es normal, muchachos, esto es absolutamente normal, que a veces en programación los programadores me van a dar la razón, eso nos equivocamos siempre, ahí por ahí alguna letra, alguna cosa, eso es normal, entonces miren, aquí ya voy a poner cancelar, fíjense, y aquí tengo otro error, aquí es range, aquí está trangue, es range, ¿ya? Este tipo de errores es simplemente más de tipeo, ¿no? Que nos, a veces por el apuro y por hacerlo rápido nos ocurren estos errores, pero es, como dije, es normal, miren, si yo digo filtrar, ya me muestra la ventana del input box que yo puse para poder escribir lo que yo quiero filtrar, por ejemplo, si yo digo tkt, por ejemplo, digo aceptar, vamos a ver, tenemos todavía hojas, es hoja activa, he cometido muchos errores aquí, hoja activa, list object, ya, vamos a ver, listo, nuevamente, filtrar, tkt, aceptar, miren, ahí está, ya me filtró todo lo que dice tkt, pero quiero que observen algo, ¿cómo quito yo el filtro? Si me voy a datos, quito el filtro aquí, si por ejemplo yo escribí tkt, me filtro tkt, como acabamos de ver, pero si yo por ejemplo escribo, miren, helados, si yo digo filtrar y digo helado y digo aceptar, miren qué es lo que pasa, no me muestra absolutamente nada, ¿por qué? porque yo estoy filtrando algo que sea igual a lo que escribí, o sea, si es que encuentra algo que es exactamente igual, me va a mostrar, como yo escribí tkt, aquí si existe un campo que se llama tkt, entonces me muestra todo lo que es tkt, pero si es que algo contiene el texto, ya no me está mostrando, entonces eso no es el chiste, yo quiero que me muestre cualquier cosa que contenga esa palabra que estoy ingresando, eso lo vamos a corregir de una forma muy sencilla, si nos vamos a programador visual basic, eso lo podemos corregir acá, en el valor filtrado, el valor filtrado es lo que nosotros digitamos en este, en este aquí, esto lo que digitamos aquí, ese es el valor filtrado, ok, entonces si yo quiero, si yo quiero que ahí me muestre todo lo que contenga ese valor, pues lo que debemos hacer es lo siguiente, nos vamos nuevamente, a ver, aquí está, a este valor filtrado vamos a concatenarle un asterisco, entre comillas, y nuevamente concatenado con el valor filtrado, o sea un asterisco antes y un asterisco después, concatenar nuevamente con asterisco al final, concatenamos el valor filtrado con un asterisco a la derecha y con un asterisco a la izquierda, para que, para que nos haga una búsqueda de lo que hemos escrito dentro del input box, más todo lo que encuentre a la izquierda y todo lo que encuentre a la derecha, ya, entonces fíjense, si yo aquí digo helado, filtrar y solamente escribo helado, ya digo aceptar, miren, ya me da de helado y todo lo que contenga esa palabra, ya no solamente lo que inicia con, o lo que sea igual a el dato ingresado exactamente, y si es que nosotros pues quisiéramos acá, por ejemplo, hacer lo mismo, pero por categoría, pues simple y sencillamente lo que hay que hacer es copiar, voy a copiar de hecho, muy rápido, control c, lo pego acá, control v y este será el filtro por categoría, tomemos en cuenta que la categoría ya está en la columna 6, entonces tenemos que hacer aquí un pequeño cambio, si me voy a programador al visual basic, voy a copiar de hecho todo esto, control c, pero voy a crear un nuevo módulo aquí, digo insertar un nuevo módulo, y le voy a dar clic, control v, pero le voy a cambiar el nombre, filtrar por, esto se llama categoría, ya, lo mismo, hoja activa, valor buscado, todo esto de aquí está bien, pero que es lo que debemos cambiar acá, el campo del field, este de aquí, ya no es el campo de la columna 5, la columna 5 es producto, 1, 2, 3, 4, 5, sería la columna 6, entonces aquí cambio y digo columna 6 y todo lo demás exactamente lo mismo, no cambia nada más, solo el nombre de la macro y el campo por el cual estoy filtrando, si yo cierro, vamos a ver, clic derecho aquí antes de ejecutar para asignarle la macro, asignar macro, la nueva que es por categoría, miren esta de aquí, por categoría, porque acuérdense que copiamos esto de aquí hacia acá, entonces estaba asignado a la macro por producto, entonces ahora a esta por categoría y decimos aceptar, y listo, entonces miren, si yo digo filtrar y digo alcohol, por ejemplo, si aceptar, miren bebidas no alcohólicas, y si digo acá, perfecto, quiero helado, helado, aceptar, miren tengo filtrado, de helado, bebidas no alcohólicas, y así puedo ir creando, no voy a extenderme desde luego a crear uno por uno, pero pueden ustedes crear un filtro personalizado por cada columna, si es que quisieran, bueno en este caso valores numéricos no es necesario, pero en las columnas que ustedes quieran, con este pequeño código que se los voy a dejar en este archivo, para que como digo, ustedes lo utilicen y simplemente van cambiando la columna a la cual se están refiriendo, muy sencillo mis amigos, muy simple, vamos actualizando poco a poco los vídeos que ya hemos hecho, espero que les saquen el mayor provecho, lo utilicen, y de esta forma pues podamos todos seguir progresando en el uso de nuestra hoja de cálculo, nada más mis amigos, recuerden dejar sus comentarios, sus likes, seguirme en mi canal de Moto Aventura, que también estoy subiendo vídeos cada semana, y suscribirse a todas mis redes sociales, listo mis amigos, les agradezco infinitamente su presencia, y nos vemos hasta la próxima.